Bueno chicos yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar y desactivar el modo ahorro de energía en tu Huawei Nova 11 Primero entraremos en ajustes, bajaremos hasta la opción de batería, aquí abajo lo tenemos batería Y ahora tenemos aquí el modo ahorro de energía que lo podemos activar y desactivar desde aquí, ¿de acuerdo? Pues ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, ponerte me gusta al video y dejar tu comentario Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video